...a todos, se lo adelantó hoy. La consigna es, a partir de este momento, María Eugenia va a la isla al lado de Ginés. ¿Qué hace con las vacunas? Me voy porque mi plato especial son los platos calientes. Ah, muy bien. Sí, porque soy muy friolenta y siempre salgo con saco. Señores, bueno, hoy cocinan. Para usted, Alberto, que está ahí. Para usted, Alberto. Para usted, Sergio. ¿De qué se ríe? No entiendo. Nada, estoy con vos, atentado, capo. Mirá lo lindo que está, porque estás linda. Pero te acordás, le decía malo recién. Le digo, pensar que este antes se terminaba el programa. ¿Y qué hacía? Se iba a un Gardiner, a un Tequila. Ahora vas al proctólogo, capo. Es un genio. Encima, pastel de papa. Y viene y dice, ¡ay, qué bueno! Mirá, una onion. ¿Qué te haces? El cocinero, capo. Acá estamos con Male. ¿Están con Male? No, no sabés. Ya venimos del fin. Bueno, van a cocinar hoy, la consigna es pastel de papa y en este momento se...